Hola estudiantes Nuevo Generacionistas, soy Mariana Silva y soy estudiante del grado 11 del Liceo Nueva Generación y soy su candidata a personera 02 para personería 2021. Así que les voy a contar un poco de mis propuestas. La primera es la académica que va centrada más que todo en un quiz show. En el quiz show habrán cinco categorías que serán matemáticas, ciencias, sociales, inglés y cultura general para los que quieran ingresar en esa categoría. Serán cinco los ganadores, podrán participar de alternancia y los de virtualidad juntos. Tenemos la otra propuesta que es la semana U, que es la semana de la unión, porque mi problemática es la de estudiante del Liceo y con mis propuestas quiero solucionar esta problemática y quiero que la hagamos juntos porque mi campaña es Juntos Somos Más. Así que en esta semana U se ambientará para cada estudiante en su grado un momento para que puedan liberar sus vibras y todo el grado pueda como entenderlas y entender cada mundo de cada estudiante para hacer una convivencia más armónica. La siguiente propuesta es el Gin Day, que es con un gin decorativo y serán los cinco mejores gins premiados. Y los estudiantes de virtualidad mandarán un video previo con su gin, pueden trabajar en equipo y los de alternancia elegirán un gin por cada grado. Y finalmente está mi propuesta de la mini semana cultural, que será que cada grado sea asignado con un país y tendrán que averiguar qué une a ese país, así que podrán descubrir un poco de la historia de cada país y demostrarnos a nosotros por qué están en ese país y será de alternancia y virtualidad. Y para que ustedes sean veedores de todo mi proceso, serán parte del blog que voy a crear con cada propuesta que vaya desarrollando para que sean veedores de todas mis propuestas. Así que ya saben, si quieren transparencia en todo el proceso y quieren divertirse este año conmigo, voten 0-2 a Personería. Gracias.